Mujer Mujer, tú me haces caminar Distancias recorrer Te puedo respirar Alimentas mi querer También me haces llorar Mis lágrimas de miel Mujer 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 Primavera-Verano 2017 De Oscar de la Renta Mujer 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 te ofrece en esta temporada. Preparate para elegir. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por estar en el programa. Venimos en busca de las mallas para esta temporada y queremos que nos cuentes qué tiene Karokure en la colección 2017. Sí, mira, hay diversidad. Han hecho tanto lo que es en dos piezas, lo que es triangulito, triangulito sin armado, triangulito armado, lo que es también tipo corpiñito, como el corpiño normal o el corpiño sin el push-up, diríamos, que es el corpiño con aro. Y la parte de abajo, lo mismo, tenemos culotless, colalés o vedetina, que es como si fuera bikini, que es como si fuera la de la bombacha, la vedetina. Lo lindo que han hecho es que han hecho bastante diversidad de colores, han hecho algo tipo batik, han hecho unos colores así tipos tropicales, muy lindos, bueno, diferentes colores, como también está la parte de las básicas, tanto lo que es negro, unos colores como lila, verde militar, se ve que se viene mucho el verde militar y han hecho las enterizas con verde militar y azul, bueno, y también la enteriza negra. También viene mucho más entera, ¿no? Sí, sí, sí. Volvió a la más entera. Sí, le han dado mucho auge a la más entera y las mujeres nos piden mucha más entera ahora también. ¿Incluso a las más jóvenes? Sí, 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 tanto jóvenes como señoras grandes, sí. Bien, y también tenés estampados y lisos en malles enteras. Estampados y lisos, sí, 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 ha venido variadito. Y lo que es en dos piezas, también tenemos lo que es culotte blesse, vedetina, como te decía, y tanga, y también por si quieren, o las chicas jovencitas o las señoras más grandes, hay unas bikinis más altas, entonces uno la puede dejar como bikini con base alta o si no la puede doblar. Y lindos accesorios también, biojotas, ¿qué más? Todas las mallas vienen con el regalo del portacosmético y con unas ojotitas. ¿De regalo también? De regalo, sí, sí. Y también como accesorio tenemos unos remerones que son como de red, blancos y negros. Está bueno porque también disimulan y es algo que uno se siente cómodo y queda canchero. Claro, sí. Y también ha venido como un tipo chalequito, que es como tipo con un broderí muy bonito. Ajá, bien. Allá se los vamos a mostrar. Ok. Bueno, ¿querés ir a ver los modelos con las chicas? Bueno. Este, aparte de vendir como bandeau, como tiene Camila, también viene en corpiño triangulito y también en corpiño con un poquito de push-up. Lo que es la parte de abajo viene tanga, culoteles y bikini. Este estampado que estamos viendo viene en este color fucsia y en el tono azul también. Este estilo safari también lo tenemos en bandeau, también corpiño triangulito y el corpiñito también sin aro y con un poquito de taza, que tiene una formita tipo corpiño. Y las bombachitas también en colalés, tanga y bikini. Este también viene en color azul. Esta malla que estamos viendo entera tiene tul, como se viene ahora mucho el tema de la transparencia. Y bueno, se puede usar tanto para chicas jóvenes o para mujeres grandes también. Y lo que sí, bueno, viene nada más que en negro. Esta malla entera que estamos viendo viene también en dos tonos. Viene en este que es el color arena y otro que es durazno. También vienen del talle del 1 al 3, todas con cierre. Y también como no es muy altita, es bastante cerradita de costado. También puede ser tanto para chicas jóvenes como para señoras grandes. Es un modelo que es adaptable. Este modelo que estamos viendo también, bueno, tiene la parte de arriba, como tiene Camila, con corpiño triangulito. La parte de abajo es con tanguita chiripá, que es la que se ata al costadito. También viene culotles, que sería como culotles, pero no se ata al costadito, sino es tipo bombachita. Y el corpiñito también bandó y el corpiñito armado. Y de esta también está en esta sola trama. Y también está la malla entera, que es estrapis. En esta que estamos viendo, también viene en lo que es, bueno, dos piezas, con corpiño triangulito, con bandó y con el corpiñito semiarmado. O sea, con el corpiñito nada más que con tacita de piuma. Y la estanga chiripá y la tanga como la que tiene ella, que es culotles. Y también es en malla enteriza, también viene. Esta bikini que tiene ahora Camila es un corpiñito con aro y taza push-up. También viene en lo que es triangulito, triangulito armado, o sea, con una taza piuma. Y lo que es bandó también. Y en la parte de abajo viene bikini, culot y colalés. Esta bikini también tiene, bueno, la parte de arriba en lo que es triangulito, como tiene mi caela, en bandó y viene también un corpiñito con aro y con taza. También bombachita chiripá, como ella tiene, que es atadita al costado. Una bikini mediana y tanga. Esta sería la versión enteriza de lo que es la moda safari en azul. También viene la misma en verde. Y tenemos desde el talle 1 al 3. Esta bikini viene con varios corpiñitos también. Uno estilo marinin, otro con aro y sin taza y otro con aro y taza. Y en lo que es las bombachitas viene tanga, bikini y este es el que trae bikini alta también. Que se puede usar de diferentes formas. Se puede usar como bikini alta o se puede bajar un poquito la parte de la cintura. Tu ataque es de fiera, como si no supieras. Me miras y me quiebras, no, no puedo evitar. Tu ataque es de fiera, como si no supieras. Me miras y me quiebras, no, no puedo evitar. Karo Coré es tendencia. Karo Coré se renueva. Atendido por nuevas dueñas. Lencería femenina, masculino y niños. Todas las tarjetas. Jueves, viernes y sábados. Plan 12 cuotas sin interés. Con Visa y Mastercard. Karo Coré te identifica. Karo Coré te espera. San Martín 487. Claudia Lomovich, agencia de modelos. Te enseñamos a pisar fuerte. Pasarela, fotografía, técnica de casting, expresión corporal. Maquillaje, España 217. Galería Artemio te invita al seminario de pintura figurativa coordinado por Gabriel Sainz. Se dictará el viernes 11 y sábado 12 de noviembre. Informes a inscripción en Galería Artemio, Marconi, esquina 4 de abril, teléfono 442-7911. Dame por favor. Y eres la razón de mi existir, mujer. Hoy, volar Tandil nos lleva al paraíso. Punta Cana, en República Dominicana. República Dominicana es un país que ocupa un poco más de los dos tercios orientales de la Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores. El tercio occidental de la isla está ocupado por Haití. Así pues, la Española es una isla compartida por dos países. Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el segundo país mayor del Caribe, después de Cuba. Su extensión territorial es de 48.311 kilómetros cuadrados. Y su población es de 9 millones y medio de habitantes. Punta Cana es una localidad situada al este de la República Dominicana, en la provincia de La Altagracia. Y su litoral se extiende en 50 kilómetros de costa. La parte de playa más extensa es la de Bávaro, considerado por el gobierno de República Dominicana como tesoro nacional, por la riqueza de su flora y fauna, y por las bellezas naturales que allí se aprecian. Las playas son de arena blanca y fina, y el mar de un suave color azul verdoso. El mar presenta generalmente oleaje, y la playa se hunde muy rápidamente. El agua siempre es transparente, y abundan las algas en algunas áreas. Es un destino turístico paradisíaco. El viaje a Punta Cana te permitirá disfrutar, sin duda, de las mejores playas del mundo, así como de numerosas actividades para todos los gustos. Algunos lugares que deberías visitar en este viaje son Playa Bávaro es, sin duda, una de las playas más famosas y valoradas de la República Dominicana y del mundo. Baneada por las aguas cristalinas color turquesa del mar Caribe, Playa Bávaro posee una arena fina y blanca, y en la línea de la costa se encuentran numerosas hileras de cocoteros. Isla Saona, de hermosas playas y bellezas naturales. Su población es de aproximadamente 500 personas, en 69 casas. Viven casi exclusivamente de la pesca. Playa Macao, es una de las pocas playas públicas en la costa de los cocoteros. Es una gran playa de arena blanca con palmeras y mucha naturaleza. Iguéi, es la capital de la provincia de la Altagracia, a solo 57 kilómetros de Punta Cana. Es un lugar de peregrinaje para dominicanos y extranjeros, especialmente para los vecinos de Haití. Altos de Chabón, simula construcciones del siglo XVII. Es un pueblo de artistas, cuenta con talleres de artesanía, galerías, restaurantes y bares. Los campos de golf. República Dominicana tiene 12 campos de golf, desde los más sencillos hasta otros creados por afamados golfistas y diseñadores. Y por la noche, las discotecas. Punta Cana no es solo un destino para salir en pleno sol. Cuenta con diferentes discotecas, restaurantes y casinos. Los más afamados son Pachá, Cocobongo y Magnus. Y si tu plan es realmente descansar todo el día, volar te lleva con All Inclusive en el Hotel Riuna y Boa, que dispone de piscina de agua dulce, terraza solarium, beach club y mini club. Y además, en la calle Caribeña disfrutarás del gimnasio gratuito. Si aprovechas tu estadía en este maravilloso destino, podrás saborear la gastronomía dominicana, con gran variedad de sabores y aromas y rica en frutas y vegetales. En el restaurante Buffet o en el restaurante Mático, encontrarás un sinfín de menús y recetas que preparan a diario los chefs del complejo. El hotel está dentro del complejo Riu Resorts, junto con el Hotel Riupalas Punta Cana, el Hotel Riupalas Macao, Riupalas Bávaro y el Club Hotel Riubamú. Gracias al programa de entretenimiento y el programa nocturno Riu que ofrece el hotel, todos disfrutarán durante el día con el servicio All Inclusive. También tendrás la oportunidad de realizar varias actividades y deportes como tenis de mesa, gimnasia, volei, waterpolo, dardos, windset, vela, kayak, velomar y bodyboard. Los apasionados del golf tienen muy cerca del hotel las instalaciones de un campo de golf con varios recorridos. No lo pienses más, tus próximas vacaciones son Punta Cana. Volar Tandil te lleva con un paquete promocional que incluye aéreos y traslados. Siete noches en el Hotel Riuna Eboa All Inclusive por solo 26.000 pesos por persona en base doble o 12 cuotas de 2.170 pesos. Volar Tandil está en Rodríguez y Constitución y su teléfono es 438-7679. Búscaros en Facebook. Una nueva tendencia en estética apareció hace un tiempo. El cuidado profesional de manos y uñas. De pronto descubrimos que en un lugar tan pequeño y delicado se podían hacer maravillas. Así, un look ya no se acompaña solo con accesorios o maquillaje. Las uñas pueden marcar una gran diferencia. Visitamos a Julia Osses para que nos cuente un poco más sobre este trabajo. ¿Cómo andas, Julia? Bien. Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias a vos por estar haciendo esto tan valioso. Y bueno, queremos conocer sobre tu trabajo y sobre esta tendencia nueva del cuidado tan específico de las uñas. ¿No? Que haya un negocio montado atrás de algo tan chiquito y tan importante, ¿no? Sí. En realidad primero lo empecé haciendo porque era lo que yo buscaba en uñas. Como que no encontraba un lugar específico de uñas. Para mí. Yo quería algo para mí. Porque en realidad siempre me gustó el tema de las uñas. Sí. Y como que soñaba con eso. Con encontrar un lugar que sea de manos, uñas, esmaltes, cremas, pies. Eso es como que era lo que soñaba. ¿Conocías algún negocio así que tenías como referencia en la mente? ¿O te lo imaginabas vos? En realidad me lo imaginaba, pero después cuando empecé a ver páginas en internet de afuera, comúnmente, o de Buenos Aires. Ahí empecé a ver lugares que me encantaban, como que eran soñados. Y dije, y nada, como que surgió de a poco también esto de tener un lugar exclusivo de... Sí. El que estuve en un momento haciendo otras cosas, pero es como que dije, no, hay que centrarse en algo. Como que el camino fue llevándome solo a esto, a hacer manos y pies, digamos, belleza, uñas, color. Me encanta, eso me encanta. Y lo hacías, ¿cómo empezaste a hacerlo para los demás? O sea, dejaste de hacerlo para vos misma y empezaste a tener clientes. ¿Cómo fue ese paso? Todo bien agarrado de la maternidad. Empecé con un curso, después seguí con domicilios, como comúnmente arrancan todas. Y después, cuando nació mi segundo hijo, me tuve que quedar en casa. O sea, no había chance de que yo pudiera salir o tener algo para mí o un trabajo propio, digamos. Entonces, monté el gabinete en casa, muy integrado en mi casa, muy integrado. O sea, que las clientas iban y... Te cuidaban los chicos. Sí, cuidaban los chicos, sí, algunos de los mamaderos, se caía el chupete o, bueno. Por ahí, si Bauti quería beber, se despertaba, cortábamos, me iba a la cuna, lo calmaba, o le cambiaba el pañal y volvía. Era como muy habitual en casa. Sí. Ya las esperaba con el mate y, bueno, y ahí se empezó a generar como mucho vínculo con las clientas. Claro. Mucha intimidad y que eso también me encantaba. Pero después llegó un momento en que los chicos crecieron y necesitaban su espacio privado. Así que dije, bueno, es momento de salir. Pero para esa altura ya tenía muchas clientas y tenía un stock muy grande de esmaltes, que era lo que me encantaba. O sea, yo el esmalte que veía me lo tenía que comprar porque era una obsesión. Sí, me veía comprando esmaltes. Color que salía, color que lo quería. Además ya las clientas sabían que yo era como media obses de los colores, entonces me decían, che, vi un color allá. Allá iba y lo compraba porque sabía que la próxima sesión la querían. Claro. O encargabas a quien sea un juez. Exactamente. Sí, después empecé a encargar de gente que, empecé a comprar por internet. Por esto, porque empecé a investigar mucho por internet. Y empezaron a aparecer las marcas que a mí me encantaban. Entonces, nada, muy calladita empecé a comprar cuatro, cinco esmaltes, tres esmaltes, cuatro esmaltes, cinco esmaltes. Tenía unos paquetitos de correo y yo era como que, venía Papá Noel. Así que sí, empecé a trabajar una marca que a mí me encanta, que me conocía, que también estaba acá. Y sí, me hice un stock espectacular de esmaltes. ¿Cuál es esa marca? Opi. Es como que me centré en esa marca. Y aparte que me empezó a dar mucho resultado con el tema de la duración y cómo cuidaba la uña, que fue lo que más me gustó de la marca, que no dañaba para nada la capa ungueal. Todo lo contrario, la fortalecía. Y cuando descubrí que los semipermanentes Opi fortalecían más las uñas que lo que dañaba, porque hasta ese momento yo conocía el semipermanente que dañaba las uñas. Sí. Y mucho no lo trabajaba. Cuando descubrí que, nada, que trataba re bien a las uñas, era para mí lo más. Entonces empecé a invertir fuerte en cabinas, porque no son nada baratos, probablemente no son baratos, pero fui comprando de a uno. ¿Es una marca nacional? Es una marca internacional, de Nueva York. Empezó siendo una marca de productos odontológicos. Mira. Sí, la abreviatura es Odontologic Products, no sé cuál, Inc. Sí, Internacional. Internacional, exactamente. Algo así. Y cuando vi la gama de colores que tenía, ya está, era como mi marca preferida. Y cuando vi que podía comprar y que me llegaban, no sé, me enamoré, parece como obsesivo, pero me encantó la marca. Me encantó, me encantó y me sigue encantando. Y esto como que pude ensamblar lo que yo pretendía en una sesión de manicuría con un producto que me diera resultado. Entonces para mí fue lo más. Poder hacer una sesión en donde yo recibí a una persona, me interesaba por esa persona, y se iba contenta y se iba contenta y volvía más contenta que antes porque nunca había tenido una sesión de manicuría como la que había tenido en ese momento. Nunca le había durado tanto el esmaltado como en ese momento. Empecé a recuperar uñas dañadas. Y nada. ¿Y por qué crees que son especiales las sesiones de manicuría? Que las hacías como antes había hecho nadie. Porque primero, yo lo analicé esto en un momento, por qué me gustaba tanto, si en realidad es, yo tengo otra profesión, yo soy profesora de educación física también, y dejé esa profesión por esta. Y las dos tienen que ver con personas, pero yo soy anfitriona, me gusta recibir gente. Entonces cuando vos venís, yo te tengo preparado un matecito, o desde el lugar, te voy cambiando para generar como asombro, o te voy poniendo cosas nuevas, como para que la que venga se sorprenda en este lugar tan chiquito, porque es mínimo, pero se sienten como bien recibidas, como muy bien atendidas. Yo me acuerdo el nombre, ahora ya no tanto. En principio, era como que me sabía la historia de cada una, y tenía como un espacio privado, donde primero se hablan de cosas muy íntimas, porque el contacto ya es íntimo, tomándonos las manos, es muy íntimo. Y la persona que viene, el dejar las manos quietas, es como que los baja a 20 cambios, ¿entendés? Entonces ahí empieza como a alargar. Es cierto. Así que, ¿y cómo fuiste aprendiendo? También por tutoriales de... Sí, yo hice un curso básico, y después como que me interesó muchísimo más muchos tutoriales en YouTube, que la verdad que es como que es muy generoso el tema de los... Hay mucha gente grosa poniendo tutoriales gratis en internet, y eso hay que valorarlo, eso hay que estar, tenés que estar como todo el tiempo viendo cosas, porque todo el tiempo, semanalmente están saliendo cosas nuevas, entonces como que no hay que quedarse atrás. Y yo pensaba, qué bueno que acá estén haciendo lo mismo que allá, que allá que es lejísimo y que tiene ya como una cultura instalada, que es el tema de las manos, porque en muchos países hay cultura de uñas. Me decías principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos es una de ellas, en Japón y en China, que te cuento. Ah, sí. Se me viene a la mente las películas que siempre están haciéndose los pies o las manos en esas locales gigantes. O las centroamericanas que usan esas uñas gigantes con todo puesto, con estraz, con color, con brillo. Son distintas culturas, pero porque ya nacen así, y realmente es una cultura el tema de las manos. O sea, el tema del color está buenísimo porque es algo que nos da como más glamour, te completa un look, te levanta el ánimo, pero si vos tenés una uña que está arruinada, vos te vas a poner un color y dentro de dos horas se te va a salir, porque no tenés tu uña sana. ¿Y cómo te das cuenta que las uñas están sanas? Primero por el color, tienen un color rosado. Segundo, si se astillan o no se astillan, si se escaman o no se escaman, tienen que tener una base homogénea, tiene que tener la cutícula despegada. Acá hay cutícula, yo te tengo que sacar porque el exceso de cutícula tampoco está bueno. O sea, la cutícula es lo que recubre el nacimiento de la uña. El exceso de cutícula no está bueno tampoco porque se pega a la uña y te frena el crecimiento. Ah, mirá. Entonces, tiene que haber una cutícula uniforme donde sí cumpla su función de proteger a la uña que están naciendo. Sí. Pero yo necesito que la uña se vaya renovando anatómicamente. Claro. O sea, normalmente con su ritmo natural. Cuando vos te empezás a hacer una manicuría y te la empezás a limar y a despegar la cutícula, la uña crece muchísimo más rápido y si en algún momento vos tenés una uña un poco deteriorada, eso se va a renovar solo. Ajá. Rápido se va a renovar y vas a sentir que la uña te crece más rápido. Vas a venir con que, mirá lo que me creció la uña en un poquito de tiempo. Mirá que bueno. Entonces, eso hace que la uña esté mucho más saludable. Bueno, para mí, en realidad la uña tiene tres capas y tiene su rigidez. Cuando vos cortás la uña con alicate es como si estuvieras cortando una masa hojaldre o un cuchillo. Claro. Se abre toda. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, si vos querés cortarte con alicate, cortate con alicate, pero después sellate con lima. La lima vuelve a unir las tres capas. Ah. Entonces, tenés la uña sana todo el tiempo. Cremitas, mucha crema, como que las torturo. Ponga esa crema. Antes de dormir y al levantarse, el tener la cremita al lado del detergente, terminar de dar los platos. Sí. Claro. Que con las cremitas. Bueno, Julia, ya estamos entonces. Increíble. La verdad que es cierto que uno se siente mejor con las manos lindas. Ustedes siente como que sentís canchera. Puedes dar la mano. Bueno, voy a cancherear. Ahí se va. Hay que hacer algún evento ahora. Sí. Podría mostrarles. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Gracias a vos. Me encantó. Y si querés decirle algo a la gente que está mirando, invitarlos a venir. Sí. Los que quieran venir, estamos en Alem 66. Mi teléfono, bueno, ya lo tienen en la tanda. Sí. En el Facebook, juleos es en tus manos. Ahí me pueden mandar mensaje o whatsapp al teléfono. Estamos de lunes a sábados. Los lunes a la mañana no trabajamos. Ajá. Los lunes de 1 a 18 y el resto de los días de 8 y media a 6 de la tarde. De corrido. Nada, la sesión es muy corta. Es un ratito. Hay que tomárselo. Hay que darse un gusto. Yo creo que hay que darse lugares para sentirse bien. Son pequeñas pavaditas que nos hacen sentir bien y no sentirnos culpables por nuestro dejo de, tengo las manos mal. Claro. Eso ocupa más espacio en la cabeza que venir un ratito y hacerse las manitos. Sí, tal cual. Un poquito de color. Sí. Me queda, me queda bueno. Bueno, Julia, mil gracias. Gracias a ustedes. Y eres la razón de mi existir, mujer. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! Rimmel, Peuque y ahora marca exclusiva Pájaro Prometeo, Quintana 752 Julia Voces, salud y belleza en tus manos Manicuría Premium Reserva tu turno al 154-580572 Si estás cerca de tu egreso, de un casamiento o simplemente te gusta diseñar y crear tus propios vestidos te invitamos a que te inspires con la colección Primavera-Verano 2017 de Oscar de la Renta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!